en el templo del primogénito que había que consagrar a Dios y en cierta forma también rescatarlo entonces por eso también los dos pichones o dos tórtolas para los que eran pobres después de esta presentación acto seguido, no se sabe si al día siguiente o dos o tres días o una semana o algo parecido seguramente comenzó la persecución de Herodes y la huida de la sagrada familia a Egipto al ver que ya había pasado algún tiempo y que los reyes magos no aparecían y hay algo importante en la profecía de San Malaquías que estoy seguro que nadie del clero se da cuenta por la tirria antiapocalíptica y antimilenarista pero a quien se refiere San Malaquías a cual venida se refiere en el antiguo testamento estaban las dos mezcladas pero aquí vemos que se habla de una renovación de una renovación del culto en Jerusalén como antaño donde Jesús es glorificado por Israel ya convertido y eso no tiene lugar sino después de la parucía y en el milenio con Jerusalén como capital religiosa y a ver cómo la van a interpretar una vez que han sido acrisolados está claro como el oro y la plata y que vendrá a juzgar quien soportará su venida está clarísimo pero hay que tener la inteligencia apocalíptica milenarista que Satanás y los imbéciles con Sotana aún tradicionalistas quieren combatir en su supina ignorancia por eso habla con esta contundencia y precisión porque no puede ser que sigan avasallando ignorantemente supinamente los textos y como nuestros vemos nuestro señor la liturgia de la iglesia a través de toda la navidad asocia la primera venida y la segunda y por si fuera poco aquí a los 40 días que es que tiene lugar esta presentación en el templo y la fiesta que festejamos un texto de San Malaquías que hace alusión a la venida de nuestro señor después de la parucía después de acrisolar al pueblo elegido una vez convertido y no solamente ellos sino también todos los gentiles y eso es el milenio donde habrá un solo pastor un solo rebaño y que ha sido una caricatura judaica de poner un gran emperador a lo estilo de Napoleón o Alejandro Magno y un gran papa porque si hay un gran emperador y no a la manera de los emperadores de la tierra porque en el milenio seguirá habiendo el culto pero ya con Jerusalén como centro religioso hasta que se cumpla el juicio último y final entonces entre la primera venida que digo entre la primera resurrección y la segunda tiene este tiempo de Cristo Rey reinando en la tierra y cuando tenga todo bajo sus pies entrega el reino al Padre una vez producido el juicio final el juicio universal donde cada uno recibirá su sentencia de gloria eterna o de condenación eterna pero después de la segunda resurrección que todo esto queda alambicado inexplicado confuso con toda la oposición que hay de un clero judaizado no hay nada más que decir judaizado y vemos así como San Malaquías es propuesto por la iglesia en un texto evidentemente que no puede ser de la primera venida entonces queda claro como la iglesia litúrgicamente asocia inspirada por el Espíritu Santo la Navidad y esta y esta es una fiesta de la Navidad litúrgicamente hablando así lo considera la iglesia y por eso pone el prefacio de la Navidad no de la Virgen sino de la Navidad y así entonces nos proyecta proféticamente a lo que será Jerusalén con el verdadero culto y el pueblo judío teniendo las ceremonias esa devoción de antaño no los sacrificios de machos cabríos ni de toros eso ya pasó pero ¿cuál será el culto? el de la Santa Misa el de la verdadera Misa hecho ¿por quién? por los sacerdotes porque habrá viadores es decir gente mortal que queda viva tanto judíos convertidos como gentiles convertidos además de los resucitados de la primera resurrección de los arrebatados de los transformados esos son los famosos viadores que reproducirán tendrán hijos no los santos que eso ha sido otra de las confusiones que ha causado a raíz del hereje cerinto enemigo personal de San Juan pero bueno entonces quede claro como una vez más la iglesia nos asocia litúrgicamente espiritualmente con la fiesta de la presentación de la candelaria luz del mundo nuestro señor presentado en el templo y asociado a la natividad y la iglesia asocia esa natividad con una epístola tomada de San Malaquías que es apocalíptica así así de claro de corto y de sencillo pues bien por lo menos si nosotros tenemos la buena óptica podremos ver como así las escrituras se hacen más inteligibles y no quedan por allá en el aire interpretadas de un modo espiritual místico y alegórico sin fundamento en lo literal en lo en el sentido propio de las cosas entonces que esto nos sirva para que nos afiancemos así en esa perspectiva que aúna la primera venida y la segunda y que es lo que hoy se tiene muy olvidado aparte quizás del aparicionismo por eso funciona el aparicionismo si la iglesia no da la verdadera profecía vendrán las verdaderas profecías tergiversadas así de claro porque pueden ser verdaderas y después corrompidas por los mismos videntes o por sus traductores o comienza bien y termina mal metiéndose el diablo por el medio pero todo el fenómeno aparicionista viene porque como no hay como apagar la sed de profecía verdadera apocalíptica milenarista patrística entonces vienen todos estos descuajeringues y viva la pepa cualquier cosa se vale porque de algo tiene que vivir la gente así de claro y entonces el que tiene medio fe se aferra a cualquier aparición porque es la única manera de de tener esa hace apaciguamiento de la sed y el que no la combate como el padre rené trincado monseñor williams o monseñor formos señor fe ley compañía y no hablo de modernistas ahora entonces vemos como el desequilibrio que hay por no estar centrados en la verdad entonces por eso no quería dejar pasar la fiesta de hoy y hacer esta aclaración que nos sirve justamente para que nos mantengamos en ese espíritu apocalíptico que es de fe y esperanza de revelación de cosas buenas precedido por todo lo malo del desafuero de satanás porque ya ve él que le queda poco tiempo y entre más poco tiempo le quede más loco se va a volver y más loco va a volver a la gente por eso hay tanto loquito dentro de la tradición no no vayamos afuera dentro de la tradición y bueno entonces que esto nos sirva para que seamos equilibrados en la verdadera y bienaventurada esperanza de la que nos habla tanto las escrituras y notablemente San Pablo en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén de la tradición y del Espíritu y del Espíritu y del Espíritu y del Espíritu